¿Deseas ver el identificador de llamadas? Pues no te preocupes, quédate en este vídeo. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo mostrar el identificador de llamadas en iPhone. Perfecto, para ello tenemos que dirigirnos entonces a la redita de configuración. Una vez aquí vamos a tener varias categorías, pero en esta ocasión tenemos que dirigirnos a la categoría en donde se encuentra teléfono. Una vez aquí, por ejemplo, vamos a ir a la parte inferior en donde dice llamadas y ya nos menciona llamadas por Wi-Fi, en otros dispositivos, responder con texto, también desvío de llamadas, llamada en espera y mostrar ID de llamada. Entonces vamos a dar un clic en la última opción y listo. Entonces aquí básicamente tenemos que verificar que la opción esté de color verde. En caso de que pues la tengas desactivada, simplemente vamos a dar nuevamente un clic y listo. Así de fácil y sencillo. Entonces vamos a poder ver pues el identificador de llamadas en nuestro iPhone. Eso sería básicamente todo, amiguitos. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación pues cada vez que subamos un video nuevo. Y no olvides regalarnos un enorme me gusta. Sin nada más que decir, hasta la próxima.